¡Anda, Panamá, que esto es pa' ti! Estoy de corazón cantando a la gente panameña Yo no me puedo olvidar De la cordial acogida que tanto vale mi vida La tengo que recordar Y por eso, por eso voy a cantar Con mi salsa borinqueña Que de esta manera enseña El gran agradecimiento que en el corazón yo siento Por la tierra panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña La gracia de sus mujeres Y un hermano en cada hombre Aquello si tiene nombre Grado como los placeres Pero óyeme, oye, del que bien te quiere Y con orgullo se empeña Desde una isla pequeña Como lo es mi Puerto Rico Decir como felicito a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña A los de Chorrillo y San Miguelito A los de Chorrillo y San Miguelito Va esta salsa borinqueña Estoy de corazón cantando pa' la gente panameña Y esto es para la chiquita de Betania Digo yo que tienen cara risueña Estoy de corazón cantando pa' la gente panameña Marañón, la cinco de mayo Marañón, la cinco de mayo Carnaval, salsa panameña Estoy de corazón cantando pa' la gente panameña En recordar a Colón siempre mi mente se empeña Estoy de corazón cantando pa' la gente panameña Ale María Panameña Sí que tiene salsa Y sabor Música Estoy de corazón cantando pa' la gente panameña La leyenda de Ana Yancy La leyenda de Ana Yancy De allá que mucho me enseña Esa india Estoy de corazón cantando pa' la gente panameña Juan Carrete suelta el gallo Pa' la gente panameña Oye, ahora hay cobre en Chiriquí Pa' la gente panameña Pa' los rubios y los chalindos Pa' la gente panameña Para Panamá, para Panamá, que buena que está Pa' la gente panameña Pa' la gente panameña Chondito con toda su salsa Pa' la gente panameña Estoy de corazón cantando pa' la gente panameña Pa' la gente panameña Oye esto tío Lilo Ay Me parte de Cheo Panamá, ¡Feliz Navidad! Música Música Dime adiós y no intentes detenerme Soy así, amor que se va de cristal Y soy ardor No trates de contenerme Llama que mañana será ceniza Música Cuando me vuelvas a ver Seremos tan diferentes Música Tal vez ni recordaré Música Que pasaste por mi mente Que pasaste por mi mente Te voy a ver Nunca podrás convencerme Atiéndeme Si llegue Me voy deprisa Música Yo soy así Yo soy así, amor que se va de prisa Yo soy así Yo soy así, amor que se va de prisa Yo soy así, amor que se va de prisa No trates de contenerme Tú no me tienes amarrado Si después de esta rumba me voy Me voy embalado Yo soy así, amor que se va de prisa Música Música Yo soy así, amor que se va de prisa Que yo me voy, yo me voy No dejes para mañana Lo que se pueda hacer hoy Guisa Yo soy así, amor que se va de prisa Amor que se va de prisa De prisa, de prisa, de prisa Cuando guisa Yo soy así, amor que se va de prisa Yo soy así, cosa buena Dime adiós No intentes tú detenerme Ay mira que me voy, me voy, me voy Yo soy así, amor que se va de prisa Yo soy así, amor que se va de prisa Cuando salgo que se va de prisa